Y por su parte el candidato a la reelección por el partido nacional Juan Orlando Hernández también encabezó concentraciones en las que se pronunció sobre la espera de resultados de las elecciones de este domingo en Honduras. Los nacionalistas también salieron a la calle a celebrar la victoria en estas elecciones en Honduras y protagonizaron una caravana que terminó en una concentración en Tegucigalpa. El actual presidente y candidato a la reelección Juan Orlando Hernández declaró que jamás perderá su espíritu ganador y menos frente a lo que calificó como versiones inconclusas y que bordean lo irreal al referirse a los resultados del primer boletín del Tribunal Supremo Electoral que lo declaran en desventaja frente al candidato de la alianza opositora Salvador Narrala. Este es el resultado de las actas que nosotros llevamos ingresadas en este momento. No tenemos problemas con las actas, cuando vayan contando uno a uno, más grande va a ser ese número. Aquí no hay más tren que el que pita. El partido nacional ganó contundentemente la elección. Juan Orlando Hernández agradeció al pueblo hondureño por su participación en las elecciones y confía en que va a continuar cuatro años más, mientras esperan los resultados definitivos del conteo de votos para presidente. Todos queremos que el proceso termine bien, termine con seriedad. El país merece eso. Por eso tenemos que decirle al tribunal que siga hora a hora, cada dos horas, cada tres horas, como lo estimen, pero colocando ya los resultados como son, que no va a pasar mucho tiempo para que ya esté la mayor parte de las actas y se mire con claridad la tendencia ganadora del gran partido nacional. En sus redes sociales Hernández destacó que están contentos por los arrolladores resultados a nivel de las alcaldías y diputaciones a nivel nacional y declaró que siguen a la espera de las actas que ratifiquen su triunfo.